Alberto Uribe Camacho, presidente municipal de Tlajumulco de Zúñiga, regresó a sus funciones luego de la licencia que solicitó para coordinar la campaña presidencial en Jalisco de Andrés Manuel López Obrador, asegurando que no habría cacería de brujas tras su ruptura con el Movimiento Ciudadano para trabajar en favor del Movimiento de Regeneración Nacional. El primer edil del municipio metropolitano destacó que no es su estilo y que no cobrará venganza sobre aquellos que no apoyaron su proyecto político como Morena, pero dejó claro que no habrá erogaciones de recursos para pagar indemnizaciones de tres meses cuando en dos más estarán terminando su gestión. Escuchemos a Alberto Uribe Camacho, presidente municipal de Tlajumulco. Es un costo alerario público, yo tengo que liquidarlos con tres meses, ¿cómo los voy a liquidar con tres meses y en términos reales en dos meses están aquí? Entonces es con la claridad que las áreas técnicas funcionan perfectamente y es con quienes yo centralmente saco mi trabajo. Todas las administraciones tienen áreas políticas también, pero pensar en llegar y vengarte y correr porque no es mi estilo, no es mi forma, no es como yo veo la política. Uribe Camacho agregó que aún tiene pendientes sobre Santa Anita Hills, el aeropuerto internacional de Guadalajara, por lo que el área jurídica del ayuntamiento deberá enfocarse en sacar estos temas en vez de destituir burócratas como venganza política. Se veían, estaban las personas, pero para tú hacer un juicio tienes que tener pruebas. No voy a meter a mis áreas jurídicas a distraerse con estos temas cuando traemos todavía el juicio de lesividad, por ejemplo, con Santa Anita Hills, cuando tenemos que sentarnos con temas del aeropuerto en este momento urgentes, cuando traemos muchísimos juicios en donde no le da al área jurídica para terminar, como para que el presidente llegue enberrinchado a cobrar venganzas políticas. No es lo que yo soy, no es mi forma de ser. Si hubiera un asunto de desvío de recursos, evidentemente de inmediato presento cualquier denuncia y buscaré destituir a las personas. Las imágenes son de Antonio Campos, señal informativa, Henry Saldaña.